desde hace 50 años, 50 años que no se hacía la actualización y nuestras redes tienen muchos años, lo que tiene 472 años de historia autortico tenemos sistemas aboberados aquí en la zona centro, tuberías en mortero, ingresa y qué decir de los colectores de los emisarios finales, allí tenemos muchas dificultades tan sólo el 13% de lo que se potabiliza lo tratamos de las plantas de tránsito fundamental para la ciudad de Ibagué son 2.400 millones de pesos los que se han invertido para poder captar las aguas residuales especialmente de unas comunidades que están impactadas negativamente con las aguas residuales se han hecho inversiones importantes en el colector El Sillón, en el colector La Guadaleja allí que nos llegan a las comunas 10 y 11 de la ciudad y esta inversión va a recoger las aguas residuales que ya no van a contaminar las fuentes del río Combeiro sino que vamos a hacer una planta de impulsión, de bombeo que va a llevar esas aguas al colector Las Quintas que ya se construyó también en nuestro gobierno y estas después van a ser conducidas hasta el colector del aeropuerto y estas llevaban con emisario finalmente varios en los colectores pero en las plantas de tratamiento agorresiduales y el plan de saneamiento básico de nuestra ciudad de Ibagué la inversión total es de 1.3% ya hoy por lo menos conocemos lo que se requiere el plan de saneamiento y manejo divertimientos que es otro problema que se tiene en la ciudad de Ibagué también ya fue diseñado y presentado a Cortolima ya hace 5 meses que lo tiene la corporación y estamos a la espera se hicieron los estudios y diseños para construir las plantas de tratamiento agorresiduales es un placer enorme estar acá tengo un papel muy impresionante para mí muy importante que es entregar este proyecto pero en primer lugar quería agradecer al señor alcalde para la bienvenida también aquí el contacto está aquí en Ecalc por estar en su casa pero también con nuestros colegas estamos trabajando mano a mano con ellos en este proyecto tan importante claro que sí es un proyecto que es muy técnico como ha explicado el señor alcalde entonces tenemos que agradecer también todo el equipo de expertos que han ayudado con este proyecto para llegar a este punto para nosotros en el Reino Unido este proyecto es muy muy importante es por ejemplo una muestra de nuestro programa de prosperidad es el primer proyecto que estamos entregando en el sector de agua y sanamiento entonces para nosotros es un tema que es muy muy importante hacemos muchos proyectos de infraestructura aquí en Colombia pero es el primero que estamos entregando en ese sector porque cuando hay voluntad política cuando hay voluntad institucional así se presenten los obstáculos que se presenten esta clase de proyectos pueden salir adelante y creo que aquí lo que hubo de sobra fue voluntad política e institucional para sacar este proyecto adelante contaron con un aliado estratégico sí, como FINDETE yo tengo que sacar pecho por mi entidad FINDETE por algo en este momento se ha vuelto el brazo ejecutor del gobierno nacional en muchas de las políticas y a nivel territorial también la experiencia de lo que hemos hecho durante estos años da cuenta del éxito de este proyecto que estamos trayendo hoy a entrega y a presentación de todos ustedes pero también la alianza con actores estratégicos como los contratistas y la consultoría que nos ayudó a sacar adelante este proyecto que nos ayudó a sacar adelante y que nos ayudó a sacar adelante